Los Biden organizarán una recepción nucial en la Casa Blanca para su nieta. El presidente americano Biden y Jill Biden, la primera dama, planean organizar una recepción de boda este otoño en la Casa Blanca para su nieta mayor, Naomi Biden, quien se casará con su novio de toda la vida. La pareja, que se conoció hace cuatro años cuando sus amigos lo instalaron en la ciudad de Nueva York y que ahora viven en Washington, se encuentran en las etapas iniciales de planificación y no han anunciado un lugar para la ceremonia de su boda. El anuncio de la recepción preparó la primera celebración de la boda de un miembro de la familia presidencial en la Casa Blanca en más de una década. El lunes por la tarde, la señora Biden, de 28 años, escribió en Twitter que ella y su prometido, Peter Neal, de 24 años, estaban infinitamente agradecidos con mi nana y mi papá por la oportunidad de celebrar nuestra boda en la Casa Blanca. Por otra parte, Elizabeth Alexander, directora de comunicaciones del Dr. Biden, dijo que en un correo electrónico que la recepción se llevaría a cabo el 19 de noviembre, pero incluso los invitados, al parecer, tendrán que esperar para conocer más detalles. La pareja no ha enviado nada salvo las fechas todavía. Las bodas y recepciones en la Casa Blanca celebradas entre miembros de la familia presidencial han sido relativamente extrañas. La última recepción se llevó a cabo en junio del 2008 para celebrar la boda de Jaina Bosch con Henry Hager después de que los dos se casaran un mes antes en el rancho del presidente George Bosch de Crawford, Texas. La última ceremonia de boda de un miembro de la familia presidencial fue en junio de 1971, cuando Patricia Nixon, la hija del presidente Richard Nixon, y Pat Nixon, se casó con Edward Finch Cosk en el Rose Garden. En total, nueve hijos de presidentes estadounidenses y un presidente mismo, Grover Cleveland, en 1886, se han casado en la Casa Blanca. La primera ceremonia de boda registrada fue en marzo de 1812, cuando Lucy Payne Washington, la hermana de Dolly Madison, la primera dama, se casó con Thomas Todd, un juez de la Corte Suprema. La primera ceremonia de boda de la Corte Suprema